El ajuste en la planilla de regidores del candidato independiente Isat Hanish Alaniz, que sigue sin recibir su constancia de acreditación por parte del IECRO como ganador del municipio Benito Juárez para aparecer en la boleta de los abanderados a la presidencia municipal, no ha logrado definirse y se encuentra retrasado en espera de lograrse una vez que se recibe el documento de registro. Luego que la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores cerró filas definitiva de verificación de apoyo ciudadano por parte del INE y este martes 6 de marzo, según daría a conocer los números finales de aquellos registrados que buscaron conseguir el registro para ser candidatos por la vía independiente, el candidato Isat Hanish aseguró que al momento no ha recibido comunicación alguna con el organismo electoral. Sí, sí, vamos a poder hacer modificaciones de la planilla. Afortunadamente la ley nos vuelve a permitir. Entonces ya la planilla correcta que presentaremos ya sea en abril y cuándo consigamos. ¿Hasta en abril vas a presentarla o ya nos pudieras adelantar algunos nombres? No, desafortunadamente todavía no puedo porque no estamos del 100% todavía en poder llegar a los espacios al 100%. Entonces ya estoy completado con muchísimo gusto. En espera de la comunicación por parte del organismo que debe de entregar el registro de constancia a quien resultó ganador en la carrera por obtener la candidatura por la vía independiente para gobernar la ciudad turística de Cancún, Isat Hanish determinó que se mantendrá atento a las instrucciones y a la comunicación por parte del IE creo que al momento no habría resuelto la entrega de cifras definitivas para el reconocimiento y validación de los candidatos por la vía independientes a presidentes municipales. Con imágenes de Giovanni Tamayo, informó para Notivisión, Héctor Bello.